¿Qué tal Naguís, querida Flubra? Mmm, Naguís, ¿no? Mmm, Naguís Sí, Carlos, ¿qué tal Naguís, debieres? Dicidad, dicidad, sí, díad Vistad, nada déjadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadab En el siguiente paso vamos a poner el ruf, canela, piloncilla. En el siguiente paso vamos a poner el ruf, y vamos a poner el ruf, y vamos a poner el ruf, y vamos a poner el ruf. Vamos a poner el ruf. No vamos a poner el ruf. Ya, 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 ya. Estaba caliente. Estaba caliente. ¿Gracias? No tengo. Paso muy de buen punto. ¡Más, eso es lo único que tienes aquí. ¡Ajá! ¿Qué es lo único que necesitas? Te voy a colar. o las que van a hacer eso es un rato que tiene que ser no, 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 no es que carguen ya No, no, no. 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 No, no, no.